Continúa la lucha por la paralización del ERE del Grupo Día. Hoy alrededor de un centenar de trabajadores se han movilizado en Valladolid para pedir que se amplíe la negociación. La dirección de Día asegura que una treintena de empresas se han interesado ya en las tiendas que están a la venta. Aunque se ha reducido el número de afectados en 500 personas, los trabajadores piden que se detenga el ERE y ya hay convocada una huelga el próximo 20 de marzo. Lo que estamos consiguiendo es que la gente se recoloque, que buscar otras alternativas, ya que el despido hay para muchas personas que en verdad ya está hecho, que esas personas se repliquen en otras tiendas, que al final en otros almacenes, o formen parte de otras empresas, pero que no dejen de trabajar, por favor.